A pesar de su avanzada edad y la dificultad para hablar, su emoción lo expresaba todo. Más de 570 días privada de la libertad, según ella, por un engaño, pues se aprovecharon de su condición para ingresar droga a la cárcel La Tramacúa de Valledupar. Hoy sus ojos vuelven a brillar gracias a la luz de la libertad. Yo le pedía mucho al Señor, Señor, usted que me trajo aquí, me tiene que sacar con su santísimo poder, porque usted es el único que puede sacarme aquí. Yo me soñaba con mi familia, con mi vecino. Después de 19 meses de estar separada de ella, aunque la veía los domingos, pero no era igual, al tenerla aquí conmigo, al saber que está aquí, que duerme aquí, voy a estar pendiente de ella. Mucha falta me hizo, porque yo estoy triste sin ella. La cermuñó a mi abuelo y ya quedó ella, y por eso ya. Con su voz entrecortada, María recuerda que siempre fue bien tratada por las compañeras de patio y hasta llegó a ser la abuelita del grupo. Sin embargo, nada podía compararse con el deseo de estar de nuevo en su hogar. Me querían mucho, me dijeron en cuenta, me achuraban, me escuchaban, muchas varias. Que era la abuelita mejor que tenía. Porque a mí me faltaba yo estar aquí, en mi casa, con mis hijos, mi familia. Tras las rejas, celebraría su cumpleaños número 82, sin saber que el deseo de libertad que pidió se cumpliría muy pronto. Organizar un toitico, una torta, una torta así, una torta, para darle al cien que salvemos allá. ¿Qué pidió de deseo para su cumpleaños? Sí, mi deseo es que el señor me guarde y que me dé esa fortaleza y yo estaré mi casa. Allá en la casa. ¿Y se le cumplió el deseo? Sí, claro, el cumpleaños fue el miércoles y al viernes. Y yo, ay, gloria a Dios, el señor me escuchó lo que yo le pedía. Fueron más de 500 noches tras las rejas. Sin duda, ninguna de ellas se compara con la primera que pasaría en su hogar después de tanto tiempo y sufrimiento. Y allá ya me tengo que dormir con el perivisor así, pegadito de mi cama. Con el perivisor ahí y esa bulla de noche, ese mojado mío, y es un tormento. ¿Y ahora sí podrá dormir? Ochocochado, ahora sí. Ahora sí, pues sí, pero todo mi tranquila. Tranquil, así, cancadita. María David Batafur fue cobijada con la medida de detención domiciliaria. Ahora, la lucha de su familia se centra en demostrar su inocencia.